hola qué tal amigos del canal los saludos amigo ángel luna vamos a hacer otro vídeo por ahí de que se me ocurrió la idea porque ya van varias personas haciéndome la misma pregunta y dije vamos a hacer un vídeo al respecto para ayudar a esas personas que buscan cosas valiosas entre su cambio cosas que no saben en realidad qué buscar cuando van en de cacería por ahí tenemos en la imagen lo que es el morgan dólar ese nada más es un fondo de imagen en 1895 muy bonito en un acabado proof bueno me han preguntado oye ángel que este que monedas estaría bien tener en mente en la hora cuando vamos a de cacería o cuando voy a buscar centavos o cuando estoy buscando entre mi cambio bueno entonces me di a la tarea de poner una lista vamos a hablar primero sobre lo que son los centavos with pennies ahí están les puse qué es lo que tienes que buscar y cuántas se acuñaron lo puse en dos categorías uno se llama key dates que son las fechas clave y otros son los semi key dates ok les puse como ya saben uno de los más valiosos es el 1909 s bdv que el bdv se encuentra en el reverso del penny en la parte inferior y de esa pieza solamente se acuñaron 484 mil piezas así es efectivamente otro de los penies más valiosos es el de 1909 con la seca s que se acuñaron un millón 825 mil piezas después le sigue el 1914 ck de que se acuñaron un millón 193 mil piezas y le sigue el de 1931 con la seca s que nada más se acuñaron 866 mil piezas de ahí empiezan los que son los semi key dates que lo tenemos el de 1910 cks con 6 millones 45 mil piezas el de 1911 cks 4 millones 26 mil piezas 1912 s 4 millones 431 mil piezas 1913 s 6 millones 101 mil piezas 1914 s ojo no es el mismo que el de la seca de este es el s con 4 millones 137 mil piezas y tenemos el de 1915 cks 4 millones 833 mil piezas si se fijan lo más común lo más escaso fue la seca de san francisco después le sigue el 1922 que en realidad ahí no se sabe cuánto se acuñaron si se fijan no tiene la seca bueno la cuestión de esta es de que ahí hubo un error cuando la casa de denver que fue la única que los acuñó los troqueles los dais estuvieron un poco escasos entonces existe la variación de 1922 de hay otro que se llama wik di y el de 1922 el de 1922 de se acuñaron 7 millones 160 mil piezas pero ahí existe la variedad entonces ojo hay algunos que no tienen y otro que lo tienen wik que es débil fue un débil y se nota muy bien en la seca después existe el de 1924 ck de con 2 millones 520 mil piezas y por último el de 1926 con la seca ese con 4 millones 550 mil piezas eso es lo que tienes que andar buscando cuando te encuentres los penis con los wik penis sale después tenemos por aquí lo que son los silver coins las monedas que son de plata en los dimes o los de 10 centavos en lo que es de 1964 y anteriormente son 90% plata las quarters o las pesetas o las monedas de 25 centavos igualmente 1964 y anterior son de 90% de plata los half dollars los de kennedy los de franklin y ya para abajo pues está el de barber el seated liberty etc etc 1964 y anteriores también son de 90% plata los half dollars los half dollars este esos de existen de 40% plata entonces también vamos a tener que tomar eso en consideración ya después de 1964 pues obvio es el 1965 hasta 1970 todos esos salieron en 40% de plata sale y por último una de las monedas que también tienes que tener un poco de el ojo abierto son las war wartime silver nickels si ese aunque son de nickel en la época de que hubo guerra aquí en eeuu pues se empezaron a hacer los nickels con un 35% de plata y estas son las secas y los años de 1942 a 1945 todas estas moneditas son las que tienes que tomar en consideración cuando salgas de cacería si por ahí te voy a dejar esta imagen completa para que te pongas a buscar y te sea de mucha ayuda sale si te gustó el vídeo si te conviene este que tus amigos nomismáticos lo vean pues compártelo compártelo regálame un thumbs up o un dedito arriba para que sigamos creciendo en esta comunidad si no te has agregado al grupo de whatsapp pues ahí agrégate ya que estamos compartiendo muchísima información muchísimos pdf también guías nomismáticas etcétera etcétera muchísimas gracias este espero leer tus comentarios si te fue de mucha información pues compártelo muchísimas gracias se despide tu amigo ángel luna síguenos bye bye y